¿Pero grabaste el video? ¿Cuál? El video El salto El salto, sí Sí Pasa corriendo, ¿ves? Pasa corriendo ahí Pasa corriendo Corre, corre, para acá, corre, para acá Para acá, corre ¡Una leche! Uy, está bien loco ese ¡Está bien loco! ¡Viene, viene, viene! ¿Cuál va a ser de la puerta? ¿Dale? Dale Corre, tarda la puerta, corre ¡No, no! ¡Tres, uno! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uy! 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 ¡No! Ya, no, no, por favor, cámate ¿Te pegó? Mira, ¿está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¿Está pegando? ¡No, no, vos sos loco! ¡No, no! Ya, ya hizo pipí ahí ¡Oh! ¡Loco! ¡Esto te va a estar loco! ¡Uy, eso es cierto! ¿Quieres pegar? ¡No!